¡Hola! Soy Mayón y en este nuevo vídeo sobre la beta de Scratch 2.0, hoy vamos a hablar de los clones. Para ello vamos a abrir uno de los programas que ya tengo, que se llama el ataque de los clones. ¿Para qué necesitamos un clon? Un clon lo necesitamos cuando en un programa aparecen muchos objetos iguales que tienen un comportamiento similar y queremos no tener que teclear todas las veces el código. Imaginaros unas naves espaciales que van bajando 10 o 12 con una nave tuya que tú tienes que ir disparando y rompiéndolas. Claro, tendrías que programar en Scratch 1.0 el código para cada una de esas 10 más naves. Y si en vez de 10 quiero 20, tengo que duplicar el código para cada una de ellas. Eso con Scratch 2.0 y los clones ya no es necesario. Vamos a ver primero el programa funcionando. Quisiera ver si eres capaz de hacer clic sobre mí y no sobre los clones. Entonces me aparecen aquí muchos clones. Si yo le doy clic a un... bueno, y de hecho si voy a ir dejando pasar el tiempo van saliendo más. Si yo doy clic a un clon, simplemente desaparece. Lo que pretendo es darle clic al original. Ya lo conseguí de mí y dice, sí, soy yo. Y el juego terminaría. Bueno, pues veréis qué sencillo es este juego. Que sería prácticamente imposible hacerlo en Scratch 1 porque imaginaros, ha habido un momento que yo ya no sé cuántos había, 10 o 12 michis. Veréis qué fácil es hacerlo en Scratch 2.0. Vamos a verlo dentro, vamos a ponerlo en castellano. Esto lo vimos en el primer vídeo. Y aquí lo tenemos. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace? Vamos a irlo repasando. Al presionar la bandera, o sea, cuando empieza el programa, posiciona a Michi en este punto. Esto es el código de Michi. Y apunta en dirección 90. Me dice las instrucciones a ver si eres capaz de darme a mí y no a los clones. Y entonces envía el código vive. En mando un mensaje que se llama vive. ¿Qué es lo que hace el mensaje vive? Vive es donde yo le digo, vive, que podéis llamar un mensaje cualquiera. Vive es donde yo le digo al Chrome qué es lo que tiene que hacer. Pues lo que tiene que hacer, el objeto, ¿vale? Lo que tiene que hacer es tocar un sonido pop y simplemente coger una dirección al azar y empezar a andar sin parar hasta que toca en los bordes y así va haciendo, ¿vale? Va rebotando. Eso es lo que va haciendo, ese es el código. Ahora, una vez que ha mandado vive y el gato ya se pone a andar, este programa sigue y creo una variable que la pongo a cero, ¿vale? Y aquí ya aparece una variable que ahora explicaremos para qué es. Y aquí aparece ya el primer bloque, crear clon de myself, en inglés es de mí mismo, ¿vale? De este, crear un clon. ¿Vale? ¿Por qué creo tres clones? Porque si no, según empezaría, pues sería muy molesto. Simplemente, o sea, muy fácil, porque vería el primer gato, le daría y ya está, y hubiera acabado el programa. Pero no, lo que hago para que sea más difícil es, según empieza, ¡zas! Aparecen tres clones. ¿Qué pasa cuando se genera un clon? ¿Vale? Pues cuando genera un clon, simplemente aparece el icono, o sea, si no hiciera nada más, aparecería el objeto en la pantalla. ¿Vale? Pero además, yo lo que hago es que tengo este control que pone cuando empieza un clon. No sé por qué, bueno, esto es una beta, entonces todavía este bloque aparece en inglés. Cuando empieza un clon, ¿qué es lo que hago? Enviarle vive. Como le mando vive, y vive es el código que hace que se mueva, pues el clon también empezará a moverse, igual que lo hace Michi. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, yo he creado tres clones. Cada vez que creo un clon, mando el mensaje que ejecuta el código de que se mueva, y ya he lanzado tres clones, tres muñecos, ¿vale? Tres Michis. ¿Qué es lo que hago? Pues como me gusta que vayan apareciendo más, según pasa el tiempo. ¿Os acordáis de esta variable que puse a cero? Pues lo que hago es, en un por siempre, o sea, en un bucle infinito, la voy incrementando de uno en uno esa variable. Cuando la variable, este ir, cuando la variable es divisible por cien, o sea, cuando llega a cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, ¿qué es lo que hace? Simple y llanamente crea un clon de sí mismo. Crea otro clon. Entonces, al pasar cien, saca otro clon, doscientos, otro clon, trescientos, otro clon, y así. Ahora tenemos que ver qué hacemos. Vale, pues si cliqueamos en el objeto, ¿vale? Borra el clon, si le das clic, él sabe que es un clon, pues entonces borra un clon. Pero si cliqueamos en el objeto y él sabe que es el objeto original, ¿veis? Aquí está simplemente explicado, o sea, simplemente duplicar esto, pues borra el clon, o si no, lo que hace es decir, sí, soy yo, y se va al punto de inicio y para el juego. Creo que se puede, que se entiende, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Entonces, nos da la advertencia, manda el mensaje de Vivi y se pondrá a andar. Ha generado tres clones y ahora está en este bucle. ¿Veis? Como ha pasado un ratito, genera otro clon y otro más. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Cada vez que se genera un clon, manda el mensaje Vive y se pone a andar. ¿Hasta qué? Pues hasta que acertamos, imaginaos ahora acertar al gatito, ¿correcto? Pues mira, tirando a mogollón ha salido. He tenido mucha suerte. Si le das al que no es, simplemente lo que hace es borrar el clon y deja de existir. Pues este juego es muy sencillo y vemos la posibilidad del clon. Vamos a generar un juego nuevo, ¿vale? Un nuevo ejemplo para que lo veáis de cero. Vamos a ponerlo otra vez en español. Pues yo que sé. Por ejemplo, el gatito va a estar dando botes. Lo que vamos a hacer, al presionar, pues mandamos un mensaje. Mandamos aquí un mensaje de, vamos a darle, inicio. Mover, inicio mover, ¿vale? Inicio mover. ¿Qué es lo que hace en inicio mover? Pues lo tenemos por aquí. Al recibir el mensaje inicio mover, el gato simplemente va a estar por siempre moviéndose arriba y abajo, ¿vale? Como saltando. Con lo cual el movimiento, pues movemos diez pasos. Hemos tenido que apuntar primero arriba. Movemos diez pasos. Cambiando el disfraz. Y lo mismo, volvemos a apuntar, ahora apuntamos abajo. Movemos diez pasos. Con siguiente disfraz. En principio este no podría ser un programa más sencillo, ¿vale? Yo le doy. Y bueno, no sé qué he hecho porque... Ah, sí, que no he apuntado a dónde debía. ¿Verdad? Aquí tiene que apuntar hacia abajo. Primero sube y después baja. Vamos a verlo. Es así de fácil. Lo que le vamos a poner para que quede más curioso, más normal, es simplemente que, bueno, lo primero que empiece en ese sitio y que utilice solo el giro derecha-izquierda. Vamos a ver cómo queda. Vale, pues así vemos que Michi está saltando. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, esto es la posición. O sea, os acordáis que es la posición y de arriba a abajo y la x derecha-izquierda. Pues vamos a decir que la x sea aleatoria, ¿vale? Pues es un número al azar entre, por ejemplo, menos 160 y 160. Si le damos, lo que va a hacer es ponerse en una posición aleatoria, cada vez que le demos a la bandera, se pone en una obligación aleatoria y empieza a saltar. Bueno, pues muy bien. Ahora vamos a hacer que cada vez que yo pulse la barra espaciadora, por ejemplo, el espacio, cada vez que pulse el espacio, genere un clon que haga el mismo juego. Pues es muy sencillo. Yo me voy aquí, pongo al presionar tecla de espacio, que es lo que hago, control, creo un clon de este objeto, vamos, del gato scratch, creo un clon del gato scratch, ¿vale? Y qué es lo que tengo que hacer, he creado un clon, bueno, pues cuando empiezo como un clon, lo que hago es enviar el mensaje de inicio mover, ¿vale? O sea, yo tengo, yo empiezo, ¿vale? Le doy un clon, vamos a imaginar que no hago esto, ¿vale? Yo le doy y al pulsar espacio me genera un clon, ¿vale? Pero se queda en el mismo sitio. Y otro y otro y otro, los que fueran, se van quedando en el mismo sitio. Lo que queremos es que hagan lo mismo que hace Michi, que se pongan a saltar. Entonces lo que hacemos es decirle que cuando cree un clon, le mando el mensaje para que empiece a vivir, que es este inicio mover. ¿Qué es lo que va a pasar? Al primer clic me manda un inicio mover y empieza el gato a saltar. Si yo pulso espacio me crea un clon del primer gato, ¿eh? Y lanza este código, con lo cual se va a poner en una posición aleatoria y va a empezar él a saltar por su propio inicio. Vamos a darle. Tenemos ahí el primero, doy la barra espaciadora, ya hay dos, doy la barra espaciadora y cada vez que doy la barra espaciadora sale un gato más. Y ahí tenemos una buena trupe de gatos saltando. ¿Veis qué sencillo? Esto, imaginaroslo para 10, que es lo que habría que hacer en el antiguo. Pues generar aquí 10 objetos de Scratch, o sea, 10 objetos gato, gato 1, gato 2, gato 3, gato 4, gato 5 y copiar uno por uno todo este código para que hiciera esos movimientos. Entonces, de este modo es mucho más rápido y más sencillo generar este tipo de programas. Bueno, un saludo y hasta próximos vídeos. En el próximo hablaremos de otras de las nuevas facilidades que nos permite el Scratch 2.0.